Debido al incremento de los precios internacionales del petróleo, el 25 de abril del 2006, el Congreso Nacional del Ecuador promulgó la Ley 2006-42 que reguló los ingresos extraordinarios del crudo, estableciendo que sobre el excedente, un 50% debía entregarse al Estado y un 50% a las compañías contratistas. Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo número 662 del 4 de octubre del 2007, este porcentaje fue modificado al 99% para el Estado y 1% para las compañías extranjeras. En tal virtud, las empresas petroleras multinacionales Burlington y Perenco, que operaban los bloques 7 y 21 de la Amazonía ecuatoriana, presentaron una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, el 21 y 30 de abril del 2008, respectivamente. El 16 de julio del 2009, las contratistas, sin previo aviso, abandonaron los bloques a su cargo, ante lo cual el Estado ecuatoriano asumió su operación para asegurar que no se detenga la producción de crudo y se produzcan daños en los pozos. El 22 de julio del 2010, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables declaró la caducidad de los contratos basado en el numeral 4 del artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos. Al igual que hicieron la mayoría de países productores de petróleo, en una posición comparable, después de un periodo de incremento inimaginable en los precios del crudo y en las utilidades producidas por los contratistas, Ecuador tomó medidas, en particular la Ley 42, para ajustar su parte proporcional de los ingresos generados por las actividades extractivas de sus recursos naturales. Perenco, como argumento en su solicitud de arbitraje, cuestionó la Ley 42 del 2006, aduciendo que los derechos contractuales adquiridos bajo la firma del Tratado Bilateral de Inversiones, Francia-Ecuador, se vieron afectados. Sin embargo, hasta finales de abril del 2008, Perenco realizó los pagos requeridos bajo la mencionada Ley 42. La defensa de Ecuador sostuvo que la presentación de Perenco de la Ley 42 era engañosa, pues ignora por completo los sucesos que rodearon a la aprobación de esta ley. El 18 de julio y 12 de septiembre del 2014, el Tribunal notificó a la Procuraduría General del Estado la decisión que dictó a favor de la demandante, donde admite el reclamo de Perenco por incumplimiento contractual de Ecuador respecto a la Ley 42 al 99% y el reclamo por incumplimiento del contrato del Bloque 21 como resultado de la declaración de caducidad y la violación al artículo 6 del Tratado Bilateral de Inversiones, a raíz de lo cual se inicia la fase de cuantificación de daños, la misma que se encuentra aún en proceso de estudio y análisis. El pedido de arbitraje de la compañía americana Burlington se enmarca en el mismo esquema inconformidad producto de la reforma de la Ley de Hidrocarburos. El 14 de diciembre de 2012, el Tribunal del caso Burlington emitió su fallo en donde determinó la responsabilidad del Ecuador por violación del Tratado Bilateral de Inversiones. A partir de esta decisión, se encuentra en trámite la fase de cuantificación de daños, en la que la compañía ha demandado el pago de una indemnización por 1.350 millones de dólares más intereses compuestos, costos y gastos. Diferencias procesales. Burlington-Perenco. A la luz de las decisiones de responsabilidad proferidas en contra de la República del Ecuador, llama la atención las inconsistencias y contradicciones de los tribunales arbitrales que conocen los casos y que al amparo de los mismos hechos referidos a los mismos contratos de los bloques 7 y 21 han fallado de forma distinta, por citar varios ejemplos. Sobre la caducidad, el Tribunal Burlington consideró que las declaratorias de caducidad formalizaron una situación imperante, el abandono de los bloques, y ésta resultó irrelevante a los fines del análisis de la expropiación. De ahí que el tribunal ni siquiera analizara los argumentos de las partes en este sentido. Por su parte, el Tribunal Perenco consideró que la caducidad fue una medida equivalente a la expropiación y, por tanto, violatoria del Tratado Bilateral de Inversiones. Ley 42 al 99% El Tribunal Burlington consideró que la Ley 42 al 99% no constituyó una medida equivalente a la expropiación ni atentatoria del Tratado Bilateral de Inversiones, decisión en palpable contradicción, al Tribunal Perenco, que catalogó a la ley como violatoria del estándar de trato justo y equitativo contemplado en el Tratado Bilateral de Inversiones. Ocupación física de los bloques Para el Tribunal Burlington, con la ocupación física de los bloques 7 y 21 efectuada por Ecuador, la República expropió la inversión de Burlington el 30 de agosto del 2009 y violó el artículo 3 del tratado. Por el contrario, el Tribunal Perenco desestimó este reclamo, pues consideró que el Estado tenía el derecho a operar y mantener los bloques luego de que el consorcio se había retirado. A la par del desarrollo de los dos procesos arbitrales, el Ecuador presentó dos demandas reconvencionales en contra de las petroleras Burlington y Perenco por daño ambiental y por la falta de mantenimiento de las facilidades de los bloques 7 y 21. Al final de la audiencia sobre las contrademandas ambientales del caso Burlington, realizada en París del 1 al 7 de junio del presente año, el Tribunal Arbitral, integrado por los árbitros Gabriel Kaufman-Culler, presidenta Brigitte Stern y Stephen L. Dreimer, coárbitros, manifestó a las partes su decisión de visitar Ecuador y verificar in situ los hechos que llevaron al Ecuador a realizar las respectivas contrademandas. Efectivamente, los bloques 7 y 21, que fueron operados por la petrolera Burlington Resource Inc. en consorcio con Perenco, fueron visitados entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2015 por los miembros del Tribunal Arbitral. Durante la visita, el Tribunal realizó una verificación in situ sobre la contaminación del suelo y de aguas subterráneas, así como de los usos del suelo en 12 sitios previamente establecidos de las áreas que el consorcio Perenco Burlington operó. Procuraduría General del Estado por la defensa jurídica del Ecuador